¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí Jerry's 7. Estamos en un nuevo video y disculpen que esté muy ronco, pero es que todavía no me recupero de cómo grité cuando Tigres jugó contra Monterrey y lo sacaron en la semifinal, pero bueno, bueno, eso es otra cosa, es otra cosa. Escúchame bien, hijo de tu puta madre, por mí me manda... El día de hoy, como está en medio del título, sí, yo sé que es una broma bastante, bastante pesada, pero le vamos a ponchar una llanta al carro de Josué, porque realmente yo creo que ya se lo merece. Bueno amigos, espero que la calidad no afecte mucho, pero estoy grabando con un iPhone porque la cámara está en mi casa y la broma se me ocurrió ahorita y es hacerla ahorita o hacerla nunca, entonces es ahora o nunca. Bueno, lo dije dos veces, va. Ah, estoy bien pendejo a veces. Ja, 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 el pendejo. ¿Qué va amigos? A ver, Erick Valdo, pon aquí una recopilación rápida de todas las bromas que Josué me ha hecho. El mejor saludo a él. ¡Papate la chingada! ¡Dice el chat! ¡Cabete! A ver, sí, a ver, vamos, 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 vamos. ¡JOSUE! Esto es una maldita broma. ¡JOSUE! ¡Pendejo, me bajaste el rango otra vez, güey! Nada, porque me voy a hacer el puto directo. Y sí amigos, después de todas esas, yo creo que Josué se merece una broma. Ahora sí, en forma. Y hoy con un cuchillo de casa, le vamos a reventar la llanta de su coche. A ver amigos, pero antes que me diga nada, pinche Jair, mierda, esas bromas, creo que ya te estás pasando. Le voy a comprar otra llanta nueva, se la voy a pagar yo, no crean que se la voy a dejar que pague él. Pero sí se la voy a reventar y ya mañana se la arreglo. Pero que el mal El vergazo iba a estar Y la broma y tal Y pues se va a cagar Y después le voy a decir Que le voy a comprar la llanta Pero como que ya se va a cagar Así que vamos a la cocina Por un cuchillo Y vamos a hacerle Esa broma A darle A ver amigos Necesitamos cuchillos gamer Cuchillos gamer Ustedes creen que con esta No, no, no Con las tijeras, no Sí, con las tijeras Yo creo que con esta La hacemos así Miren, así Yo creo que esta broma Sí está pasadita, amigo Así que deja tu like Y suscríbete ahora mismo Para más bromas así Porque estas bromas Sí son pesadas No como las pinches Bromillas de Josué Así que muy probablemente Josué quiera vengarse Con algo así pesado Y yo no quisiera Pero bueno Ni modo Eso matemos Vamos a salir de casa Vamos a salir de casa Salimos de casa Salimos de casa Uy, ya les arranqué A ver, a ver, a ver Ahí está la víctima El día de hoy Ahí está la víctima El día de hoy ¿Y yo qué culpa tengo? Ajá, y esa camioneta está Ay, perro Qué bonita camioneta Para los que me pregunten ¿Dónde está el Mazda? Ya lo estamos tuneando Así que próximamente Se viene video De los nuevos cambios Pero bueno, amigos Qué bonito coche Qué bonito carro Mira Uy, qué bonito Pues le va a tocar Cuello Ay, qué bonitas llantas Preciosas Verga, amigos Pues está duro Oye, está duro A ver No sirve No mames A la verga Hasta que yo creo Que me voy a chingar yo No sirve Quieto, puto No me estás picoteando Amigos, no puedo Está súper complicado Era más complicado De lo que pensé Yo pensé que nada más Hacía así Y se reventaba Pero creo que necesito Otra herramienta A ver, amigos Ya me traje Mejor un cuchillo Vamos a ver Esta sí jala Esta sí jala No tan rápido Rodolfo Eso fue muy rápido Scooby Se la estoy picando Pero no se revienta Es que siento que Me va a saltar el cuchillo Amigos Me estoy mamando Eh Pero no No se puede A ver Y si la hago así Uy 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 Si me estaría mamando Alguien llamele a la policía Que ese hombre es diabólico Cuídate con ese buen Y luego aquí le encajo Amigos Amigos Esta llanta Está más gruesa Que nada A ver amigos Creo que no va a ser posible Creo que le tengo que dar Una maderiza Entonces lo que voy a hacer Es complicado Le voy a dar un golpe Con un martillo o algo Es que el problema Es que nadie me puede grabar Porque Pues obviamente Si les digo a mi mamá Grabe Me va a decir Vente a la chingada ¿Cómo le vas a chingar La llanta? Y no le voy a decir a José Que me grabe Como me le chingó su llanto Entonces no tengo que irme grave Pero creo que le tengo que dar Una verguiza al carro Tengo que darle como un martillo Entonces ahorita Hay que ver Cómo le podemos hacer Así que Vamos a ver qué tal Va pasando un carro Y con Esos vatos andaban bien pedos ¿Cuántos años se cumplen De la independencia Lala? ¿Cuántos años se cumplen De la independencia? Yo creo que Tenemos que ocupar La fuerza masiva Voy por un martillo Y le voy a dar a la llanta así Pero como no hay nadie Que me grabe Pues ni modo Pero Pero a ver Ahorita les muestro el resultado Amigos Ahí puse el teléfono Porque nadie me puede grabar Entonces lo puse sobre un coche Vamos a darle con este cuchillo Más grande Voy a poner todo en cámara rápida Y le tengo que hacer así Porque así No se puede O sea Está muy dura la gente Entonces vamos a darle Amigos Creo que Creo que esta vez Si me pasé de lanza No quiero hablar fuerte Porque es muy noche Y los vecinos Se pueden despertar Bestia 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 Creo que Creo que si me mame Miren Te hice una rajada ahí Y miren Si se le salió el aire No se ve completamente ponchada Pero obviamente Esa llanta ya no sirve Porque chequen Chequen amigos O sea Le encajé Todo el cuchillo Me tardé Aquí como Como 50 horas Pero pude Tuve que hacer el coche Un poco más para atrás Estaba un poquito más adelante Porque Sentía que La parte de aquí Era como más dura No se Como que las llantas Tienen una parte más dura Y dije no Aquí no se puede Lo hice más para atrás Y como que estaba más aguadito Por no se Bueno eso No se si la parte Donde sostiene la llanta Como que ya estaba más aguado Porque sostuvo todo el peso Fue más fácil Pero Amigos Y no puedo quitar el cuchillo No puedo O sea Estoy haciendo fuerza Para atrás Ya puedo A la bestia ¿Por qué eres tan pendejo Hijo de tu chingada madre? Bueno amigos Ahí se ve más o menos ponchada Les digo No se ve completamente Bueno si no Pero Josué está arriba No se estará jugando Lo que sea Gracias a Dios no bajó Vamos a decirle Lo que acabamos de hacer Con su auto Crick ¿Qué haces? Que te valga verga loco Aguazo ¿Qué pedo? ¿No quito grabar? Mira wey Te voy a decir el chile ¿No sé qué? ¿Eh? Voy a grabar Me vale verga Me vale verga Todo pendejo Los suscriptores y yo Ya estamos completamente Hartos De tus bromas Ya van como 50 Que me haces El igual lo también me dijo Y el igual no es parte De esta broma Ese no es asunto mío Por la que te hice Hoy Crick ¿Qué hiciste de qué? Mira mis manos Están un poco negras ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que hiciste una broma Si no me has hecho nada Pendejo Estoy aquí Esta matico del día Ven Crick Ven rápido ¿A dónde? Tú ven acompáñame ¿Y por qué grabas todo? Loco La verdad yo no te quería hacer esto Pero yo sé que es muy pesada Esta broma Pero ya era hora De que me las pagaras ¿De qué estás hablando? Yo tengo los pinches huevos Para decirte Yo no mando con chingadera Yo tengo los putos huevos Para decirte Y te acabo de ponchar Una pinche llanta ¿Qué hiciste? Una puta llanta Te la manda a la chingada ¿Cómo? Chécala ¿Qué? Acercate No veo nada ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste eso? Puro pedo Se metió ¿Qué pedo? Es la reacción más surrealista Que yo he grabado O sea el vato Ni se enojo Nada más se metió ¿Qué pedo? Pensé que me la iba a hacer De pedo aquí Ahí viene Que fue por sus llaves No sé para qué quiere las llaves No la puchaste Es una broma No pues sí Es una broma Pero de verdad Es una broma Si lo prende Dice que está con chata Joder Es tu puta madre No mames Pendejo Ya me hartó Este hijo de la chingada Está viendo que choqueo hoy Mi amor ¿Es neta? ¿Habla? Me viene mi papá We Habla Dile ¿Qué puñeta? Pues te ponché la llanta ¿Cuál es el pedo? Dile Te ponché la llanta ¿Qué? No te voy a pagar ni madres Págame Cuesta como 5 mil pesos No digas mamadas Mary Jane No te voy a pagar ni verga Voy a aportar las pinches bromas De mierda ¿A qué lloras? Sin llorar Sin llorar Sin llorar No, espérate Pero mis bromas No te afectan a ti Sí, güey Si me afectan ¿Económicamente? ¿Qué? 5 mil pesos Y tú eres rico, güey Te ponchado una llanta ¿Qué? Mucho, güey ¿Dónde está tu pinche manda? ¿Quieres que te haga tu pinche manda? Está tuneándolo, güey Bueno, está bien No vas a estar aquí Cuando sea tu pinche manda Te lo voy a rayar toda la yonga Así Te lo voy a rayar toda Mira, qué bonita llanta Mañana te toca cambiarlo Qué puñeta No te pongas muy vergas tampoco Cámbiámela tú No te voy a cambiar, güey Toma Voy a cambiarla No, chinga Ponlele el repuesto Y voy a cambiarla Chinga Mamaste, güey Vámonos a la verga, mi Kiko La Poppy ya le habló a los federales Por todas las putas bromas Que se meten a mi casa Y que me roban Esas no son bromitas, güey Ahora vas a cambiarla, cabrón Y me la paga Cuando regrese ya quiero que esté Le perdieron la refacción Para que me compre la otra Bueno, amigos Creo que esta broma terminó No me esperaba una reacción Tan tranquila de Josué Pero sí se cagó el vato Obviamente le voy a cambiar la llanta Mañana toca cambiarla Ni modo, sí se la chingué Pero espero que les haya gustado muchísimo Me da miedo la venganza Realmente me da miedo Que le haga algo a mi masa Lo bueno que está en el taller No aquí Pero bueno Muchas gracias, cuídense bastante Nos vemos próximamente En el canal Like, suscríbanse Y vayan a ponerle Al último video de Josué Que no se cae con Jair Que se lo merecía Pongan todo Te lo mereces a la verga Así quiero que lo pongan Bye